Muy buenas, muy buenas, creo que ya se me está escuchando, debería estar escuchándose bien Bueno, la primera prueba que quiero hacer es a ver si se escucha mejor que antes Porque antes, bueno, en los directos antes y los vídeos y tal Se escuchaba como un poco ruido de fondo y eso simplemente era que mi torre, por sitio, está encima de la mesa Y el micrófono también está encima de la mesa, entonces como que cogía la vibración, ¿no? Ahora he comprado un brazo aquí para que se escuche un poco mejor y con menos vibración Y quiero saber, bueno, más que nada luego ya miraré esto, ¿no? Pero me hace ilusión ver si se escucha mejor la voz sin tanta vibración de por medio Y bueno, lo siguiente, pues, muy buenas a todos desde... ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? La cosa es que, bueno, los que me sigáis un poquito por las redes sociales Bueno, han sido épocas complicadas, de hecho tenía muchos, muchos planes para este confinamiento Para aquí, para Twitch, pero bueno, no han podido ser Estoy un poquito ocupado y por eso, bueno, ocupado y con la lesión, pero estoy un poco ocupado Y por eso no puedo hacer tantos, pero tranquilos, tranquilos, ¿vale? Que os prometo que dentro de... dentro, me parece, de un par de meses Ya termino con las clases de inglés, si todo va bien, evidentemente Y eso me va a quitar muchas horas del día para poder hacer otras cosas, ¿vale? Que es que me tiene... eso me tiene totalmente, vamos, consumido todos los días, ¿no? Todos los días, varias horas Bueno, Jugo, Hugo, Jugo, ¿qué tal estás? Hombre, Raúl, y tú también, ¿qué tal estás? Estáis por aquí Bueno, ni he avisado por Instagram, ¿vale? Porque no os extrañe, porque hoy estoy hecho una mierda Pero estoy hecho... Pero, 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 pero No os imaginéis cómo estoy, ¿eh? O sea, me he despertado Pero como si me hubieran autodestruido Bueno, autodestruido, no, mejor destruido Porque si no, me hubieran matado yo mismo Pero estoy destruidísimo, tío O sea, estoy muy destruido ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, muy buenas Joder, pues estaba pensando y digo Joder, tenemos que terminar ya el Boo Para ir haciendo otros personajillos Y los siguientes personajes sí que van a ser bustos Es que soy un cabezota Dije, voy a hacer un busto de Boo Y así para ir como cambiando de personajes en Twitch y tal Y siempre acabo con lo mismo Que es haciendo lo que... Un personaje entero y tal Y no te lo crees, ¿no? Al final acabaré haciendo personajes enteros Ya, ya ves, ¿eh? Es que siempre hago lo mismo, tío Es que siempre hago lo mismo Incluso cuando estoy en casa digo Voy a hacer algo rápido, ¿sabes? De un par de días, tres días Venga, un busto tal Para como refrescarme Venga, personaje completo Siempre hago lo mismo Siempre hago lo mismo Pero bueno Pero te lías solo Sí, sí, totalmente Totalmente Bueno, he estado estos días Dando un poquito vueltas a esto Y... Y... Vale He pensado en ponerle como un... Un aura así como de estos Como que está cargando energía ¿Sabes? Así que vamos a probar un momento A meterle aquí de esa aura ahí ¿Cómo lo hacemos? Igual con una hélice de estas Bueno, primero habrá que... Espera un momento A ver si se puede cambiar desde aquí ¿No, no? No, porque esto ya son objetos 3D Entonces vamos a cambiarlo desde aquí Perfecto Vamos a probar A ver cómo quedaría ahí Como una especie de aura Igor, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Por cierto No sé cómo se está viendo Si las suscripciones se ven bien Los seguidores Y todas estas movidas Porque es que... Voy a cambiarle la interfaz de Twitch También, ¿vale? Así que bueno Ya lo... Ya lo veré Lucecitas No, no estaba pensando en eso Estaba pensando más En el humo que echa para atrás Que... Todavía daría más impresión De que el aire sale hacia atrás Si le da... Si ponemos una cosa de estas Como una esfera de esas Pero... ¿Has cambiado la... ¿Eh? ¿Emperatriz? ¿Qué emperatriz? Ostras, ahí me has dejado loco, tío Espera que... ¿Emperatriz? ¿Qué emperatriz, Raúl? No, es que no caigo ahora mismo Ostras, me has dejado ahora... Roto André Amslaes Un saludito ¿Qué tal estás? ¿Me estás nombrando emperatriz? Ahí, espera, espera Es que tengo la... Tengo la cabeza Que no sé ni dónde tengo, ¿eh? O no era emperatriz Ostras, es que... De verdad, ¿eh? Hoy estoy... Hoy estoy que no... Virrey Ostras, espera Es que... ¡Coño! ¡Coño! No, tengo que... No, lo pensé... Lo pensé Tengo... No, 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 no Te... Tengo que ponerlo, sí Sí, lo tengo que poner, ¿eh? En cuanto pille... En cuanto pille tiempo Lo tengo que poner No, no, eso Lo pongo, pero... Sí o sí O sea, vamos Lo tengo segurísimo que lo voy a poner Te lo aseguro Ay... Es que es... Es que es demasiado bueno, tío Eso... Eso... Es extraño que nadie lo tenga Bueno, nadie O yo por lo menos No he visto a nadie que lo tenga Ay... Virrey Ay... ¡Ginja! ¿Qué tal estás? Un saludito, Ginja ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Estáis trabajando mucho? ¿Cómo... ¿Cómo vais? Supongo que... Supongo que... Estáis dando de caña, ¿no? A... En este confinamiento A ver, estoy intentando hacer una cosa Y... 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 No sé por qué no lo estoy consiguiendo Esto... Vale... Esto... Vale... Ahí... Ehm... A tope, tío Con el chat ¡Hoy va! ¡Hombre! Joder, muchas gracias por la suscripción Jugo Hugo Tío, muchas, muchas gracias Ah, por cierto Por cierto Para los que... Os hayáis suscrito Bueno, en el futuro se suscriban y tal Tengo... Tengo grandes noticias, ¿vale? O sea... Todavía no quiero decir Porque ya sabéis... Ya os he dicho al principio Que estoy... Estoy con el... Lialísimo Con el maldito inglés Que quiero quitarme el curso ya Cuanto antes O sea... Todavía tardaré un par de meses, ¿eh? Pero... Pero quiero quitármelo Porque eso me consume muchas horas Y... Y los que estáis suscritos Ehm... Tengo una cosa pensada Que os va a molar mucho De verdad De verdad Y a los que... Se han suscrito antes De poner esa novedad También les tengo en cuenta, ¿eh? O sea que tengo... Pequeña lista de la gente Que se ha suscrito antes Para... Para darles eso, ¿vale? O sea que ya os contaré Pero ya... Ya tengo pensado Cómo... Cómo agradeceros Las suscripciones, ¿vale? Así que... Mi par de favorita Es cuando... Cuando suena y te asustas Sí, es que me pego unos sustos Joder Está un volumen Que te cagas Y madre mía A veces me pego unos sustos Que te cagas Muchas gracias, ¿eh? Jugo, jugo Se agradece muchísimo Esto está encerrado Ya, lo sé Eh... Yo tengo... Eh... Finiqueteo de magneto Que ando haciendo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es... Es genial O sea, aprovechad este... Este tiempo Pero bueno No solo para esculpir, ¿no? Si... Para relajaros Para... Para dormir también Que joder Es que dormir es Importantísimo, ¿eh? Que parece una tontería, ¿no? Que mucha gente se lo toma Ahí como tontería Pero es... Es importantísimo Eh... Espera, ¿me ha seguido Alguien o... Es un momento que... Ah, bienvenido Vinicio Llevo el rey 3D Un saludito Que no me ha salido todavía aquí En el... Ah, ahora Ahora ha salido en el chat Vale Eso es Eh... Por el ruido He escuchado que alguien me ha seguido Que no sabía... No veía el nombre Un saludito Claro Por supuesto Y nada Aprovechar para eso Para currar un poquito Para jugar Para dormir Aprovechar para descansar Porque la gente Que supongo que está en este mundillo O que trabaje con cosas similares Eh... Apenas dormirá, ¿no? Que es un poco... La desgracia de estas... De estos temas, ¿no? De estas... De estos trabajos Que muchas veces te requieren tantas horas Que apenas... Apenas duermes Y está bien Pues eso Aprovechar estos... Estos tiempos Para dormir un poquito Y para descansar Y tal, ¿vale? Bueno, eso es lo que recomiendo yo Claro Cada uno luego... Puede hacer un poco lo que quiera Pero... A ver... Igual hago muy pequeñito, ¿eh? O sea, en plan... Así, a ver... ¡Ah! No puede quedar mal, ¿eh? No me... Hmm... Me gusta, me gusta Ehm... Sergio, voy a empezar El siguiente modelo El demonio se me atora No jodas Madre mía Raúl, tío Pero... Raúl termina el demonio Madre mía, Raúl, tío Ay... Pero prueba a posarlo un poquito Y... Y... Y esto, o sea... Te has quedado hoy Todavía... Todavía no has podido disfrutar De la pose Y eso es... Es brutal El ver la pose A ver cómo puede quedar Y... Es la leche, eso Ahora entrase lo mejor Buenas, Sergio, hombre Jesús, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Muy buenas Bueno, perdonadme si es que venís... Bueno, ya sé que tú habrás visto el Twitter igual, ¿eh? Pero los que venís de Instagram Vale, que no he hecho... No he hecho esto Publicación Y es simplemente porque Estoy tan reventado, ¿sabes? Que... Que digo, guau Vamos a hacer un... Un común streaming más... Más... No más cortito Sino que más Con gente aquí Menos gente, ¿sabes? Como más familiar Y... Y luego ya haremos... El juego es así Haremos otro directillo más... Más con gente Porque si es que con... Uf, como estoy De hecho iba a dejarlo Pero digo, no, Sergio, tío O sea, me da igual que tengas un dolor de cabeza Brutal O sea, hazlo, tío Porque es que si no... Si no... Joder, es que se me complica siempre la... El tema Y acabo sin hacer Y no puede ser Vale Pa, pa, para, pam Pam, 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 pam Encima los que, bueno Supongo que los que Hagáis streaming un poquito Lo que sea Sabéis que Entre los focos Entre cerrar la habitación Entre tal Hay un calor aquí, chaval Que... 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 Me quiero morir, chaval Hace un calorcito Pero bueno Todo sea por terminar A nuestro querido amigo Bu Vale Sí, pero duele al romperse con el transpose Ya, por eso dije que... Que... Que tampoco hicieseis esto, eh La pose... O sea La anatomía final Sino que hicieseis una cosa un poco Eh... Representativa de lo que iba a ser la anatomía final ¿Vale? Porque luego Tienes que romperlo Y cuanto mejor lo haces Más pena te da romperlo, ¿no? Entonces... Eh... Por eso había que tener un poco... Había que romperlo pronto Pronto, entre comillas Eh... Usa el gizmo Jejeje Lo uso, lo uso Y duele igual ¿Cómo llevas el dedo? Eh... Muchas gracias Eh... Koke Katala Eh... Por el follow Muchísimas gracias ¿Cómo llevas el dedo? Pues... Va un poco mejor Va un poco mejor Eh... Los últimos... La última semana Ha dolido un poco menos Eh... La espalda también va un poco más calmada Eh... Entonces espero Pero claro Bueno Hay veces que se me han calmado Y luego me ha venido, eh Entonces no quiero tampoco hacerme ilusiones Pero sí que estoy un poco ilusionado Estoy un poco ilusionado Porque ya parece que igual Se va un poco el dolorcillo Y... Y bueno Siempre es motivo de estar Más alegre Ahí estamos Eh... Espera un momento Por cierto, se que ya no tienes puesto Lo de renovar Eh... Suscripción Eh... ¿Cómo renovar suscripción? Enseña ese tab del curro, tío Ah, sí, sí Bueno, son A ver Está... Mi mesa es... Es sagrada, ¿sabes? Es mi... Mi laboratorio Por decirlo de alguna forma Pero tampoco tengo Cosas así Tengo un altavoz Para escuchar música Y vídeos y tal Dos pantallas En la torre aquí La mesa también Eh... Nada Y... Y el... El micro Y... Bueno Y un... Una tarjeta de sonido Para la guitarra y tal Pero... Pero vamos Es un poco lo que tengo por aquí Y una figura de anatomy O sea, no De tres de total de la anatomía Y bueno Son cosas de... De curro Está muy guay Porque en la mesa está todo junto Y está... Dices ¡Uy, qué guapo tú! Y... Pero... Pero bueno Es un setup Normal y corriente O sea, me refiero Lo que más impresiona igual Es el cómo tengo las pantallas ¿No? Con el... Y esto os recomiendo mucho ¿Eh? Que cojáis... Hay un soporte de pantallas Y está cojonudo Porque te dejan el aire De las dos pantallas Y por debajo Tienes como hueco vacío ¿No? Y está genial Porque así tienes Por debajo Para poner Dejar cosas O la mesa más amplia Y tal Yo Me lo he comprado Hace unos meses Y la verdad que es Una compra brutal ¡Ey! Hombre Ehm... ¿Cuántas horas llevas con el Kidbook? Pues no lo sé Pero bueno Como veis Estoy hablando con vosotros Tranquilamente Entonces No son muy representativas Que se diga Porque Pues eso Como estoy con... Estoy charlando un poco Y tal Entonces es como Que voy un poco de tranquil ¿No? Pero bueno Ehm... No sé cuánto Cuánto llevaré A ver Una figura bien hecha O sea Bien hecha A tope Pues me suele llevar Entre... No sé Es que te puede llevar 100 200 300 horas Incluso más Si es muy compleja O tiene muchos elementos O muchos... Entonces Son... Son curros bastante grandes Por eso quería hacer yo Esto Quería hacer El... ¿Cómo se llama? Bustos ¿Vale? Para poder cambiar Y para que vieseis como... Que un día hiciésemos una cosa Luego otro día otra cosa Tal ¿Vale? Pero... Pero bueno Es que al final me lié Y me lié Y ya sabéis que... Siempre me pasa lo mismo Y... Pues nada Después de esto Os prometo Voy a hacer el esfuerzo titánico De... Hacer esto Hacer... Eh... Bustos ¿Vale? Para que podamos cambiar Eh... Rápi... O sea Rápidamente Igual Pues una semana o dos Estamos con una figura Otra semana estamos con otra figura Y así vamos un poco más ágiles ¿Vale? Buenas tardes Juan ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas A ver Vamos a ver Por cierto Dejarme por aquí ¿Vale? Dejarme un comentario ¿Os apetece? Eh... Es que a ver No sé si esto es como rayante O os molaría Porque queréis aprender también Pero... Eh... ¿Qué os parecería Aprender aquí todos en directo Eh... Blender por ejemplo ¿Sabes? Os... Os... Os molaría ¿Sabes? Eh... Pues eso Pues modelar tal Pero aprender eh O sea me refiero que Yo también Yo usé Blender hace mucho tiempo En la versión antigua y tal Eh... Y aprender Lo que es la nueva versión y tal Y... Y todos juntos ¿Sabes? Que si alguien del chat Sabe alguna cosa de Blender Pues estaría guay pues Eh... Verla Ver cómo funciona Enseñarla Eh... Luego otra persona Otra cosa tal Hacer renders en Blender Bueno tal Cositas así ¿No? Estaría 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 guay Estaría guay Llevo tiempo intentando Vincarle Si eso es a Ivy Pero no he tenido tiempo Ya eso es Eso es por eso digo O sea estaría Desde cero Si si o sea Desde cero O sea meternos en Blender Y a investigar A romper Blender Aquí en directo ¿Sabes? O sea que falla Y que hemos hecho un puto desastre Cerrar Blender Abrirlo de nuevo Y empezar otra vez Eh... Eso Probar ¿No? Blender a tope Estaría Estaría genial eh Igual que tú con Blender Hay que retomarlo ahora Que pinta muy bien Si es que está súper bien De verdad es que Me hace ilusión Porque es que tiene una pinta tremenda Blender eh De verdad Tiene una pinta tremenda Y sobre todo Eh... Para eso puedes hacer Eh... Ves Hacer Renders Hacer tal Eh... Bueno a ver Las Ves no va a ser complejo Además Eso lo voy a ver ya muy prontito ¿Vale? Pero eso no sea complejo Lo de modelar No creo que tenga nada complejo Porque sean las mismas herramientas De siempre y tal Lo de los renders Creo que es bastante más fácil Que otros programas similares Porque el El sistema que usa Eh... El Blender Es de Del PBR Normal Como Marmoset O Unreal y tal Entonces Eh... La gente que trabajamos mucho En tiempo real Eh... Es mucho más fácil De aprender Que 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 por ejemplo Pues Virrey Arnold Y cosas de estas Que son un poco Más Distintos Por decirlo de alguna forma ¿No? Entonces Eh... Mola Mola Mmm... ¿Cómo haces A tu manera Los modelos y tal? Sí Sí, sí, sí O sea... Haríamos algunas E igual me hago Ostras Espérate, eh Que igual me hago No sé Al nuevo robotito De Jedi Fallen Order O así, ¿sabes? Algo Harsus Face sencillito ¿Sabes? Para que podamos hacer aquí Estaría... Molaría mucho, eh Texturizarlo ahí Joder, pues igual Mira Igual me lo hago, eh Igual me lo hago Hay un tío Eh... Usando Rizom UV ¿Lo conoces? Eh... Rizom UV Ni idea O sea... Un tío Pero... ¿Qué te refieres? ¿En YouTube? ¿O en algún sitio en particular? ¿O... O sin más? Es verdad que partimos el pantalón en dos Es verdad que hicimos Por cachos Para que pudiésemos Trabajarlo un poco mejor Y tal Eh... Aquí en Twitch ahora Ah... No sé O sea, no he mirado Twitch ahora mismo La verdad, eh O sea... La verdad que ahora iba a coger, tío O sea... Y me iba a poner aquí A ver... Amazing Spiderman, tío En inglés Me iba a poner Pero he dicho Venga, tío Ya... Ya lo veré después Cada día veo algo en inglés, tío Y... Y hoy me iba a ver Amazing Spiderman No he visto Ni he mirado Twitch, tío O sea, no... Eh... Estoy haciendo el curso de anatomía No sé si quizá ya pasaste tu configuración De ZBrush Si es así ¿Dónde está? Gracias Pues si no me equivoco Si no me equivoco, eh Justo antes de este directo Acabo de publicar el vídeo de mi interfaz Si no me equivoco, eh Mi interfaz 1080, ¿vale? Entonces... Eh... Eso Tenéis justo en el vídeo de ahora Un reto Twitch Como dicen por ahí Eh... Un reto Pero un... Ah, un reto Y lo vamos haciendo todos juntos ¿Qué tal estaría? Sí Sí O sea Eh... Es lo que tenía planteado para este... Para esta... Este confinamiento, eh Eh... Lo que pasa que, bueno Eh... Ya sabéis Bueno, ya os he contado más de una vez, eh Pero... El tema del inglés El tema del dedo y tal Buah, me han dado un bajón tremendo mental O sea Impresionante, eh Y... Y al final, pues Eh... No me animé, pero... Pero tenía ganas En cuanto termine este buh Lo que quiero hacer Es que voy a poner una temática Con un tiempo ¿Vale? Y, por ejemplo Digamos Me da igual Eh... Me da igual el que, eh O sea Eh... Por ejemplo Uno que tengo muchas ganas de hacer Hellboy ¿Vale? O sea que Llevo años Con Hellboy en la cabeza Y nunca lo hago, ¿no? Por ejemplo Hellboy, ¿no? Y estaría wey Que pues Yo que sé Un par de semanitas Estuviésemos con Con Hellboy, ¿no? Y... Joder Es que no sé si... ¡Ay! Es que Mira Os juro que quiero Quiero deciros Cuál va a ser la recompensa De la suscripción Pero como Como todavía no puedo encajar todo Por el tema del tiempo Ya sabéis Eh... No lo quiero decir todavía Hasta que Hasta que pueda de verdad Y hagamos bien esto Pero es que Tengo... Buah Ya veréis Ya veréis Os va a molar Os va a molar Yo creo que os va a molar, ¿eh? Yo creo que os va a molar Bastante esto Jeje Mañana en clases no lo dices Jeje Vale Bueno Es que... ¡Ah! Es que lo quiero contar, tío Lo quiero contar ¡Ah! Es que quiero contar muchas cosas, ¿eh? Quiero contar muchas cosas, pero... ¡Yi! ¡Ay, Dios! Pero estaría wey Lo que sí que vamos a hacer es Y me... Os prometo O sea, os lo prometo aquí Ante la cámara Como os he prometido mil veces Y no he cumplido Jeje Que las siguientes serán bustos Y sean como más ágiles, ¿vale? Más que andar con distintos personajes Para que tengamos un poco más de... Así Como que sea más interesante Ver el... Este canal de Twitch Y para que vosotros también podáis hacer Personajes pues más diferentes, ¿no? O sea Unos de otros Por ejemplo Se puede hacer Un Buu, por ejemplo Por poner un ejemplo Pero Que sea un busto y tal Y así podemos hacer Bastantes personajes y tal Estaría muy guay Porque, por ejemplo Tengo muchas ganas de De hacer a... Personajes de Dragon Ball Pero claro Es que todos esos No me da tiempo de hacer enteros ¿Sabes? Entonces Joder, pues un busto Estaría guapísimo Un busto O por lo menos hasta la cintura Por ejemplo Un... Un personaje hasta la cintura Estaría... Estaría muy guapo Es Nimlot Nimlot 26 Ah, Nimlot Sí, sí Un tío que fuma, ¿no? Sí, ya sé quién es Sí, sí Le sigo... Le sigo mucho A veces cuando trabajo Me lo pongo ahí Me lo pongo ahí De fondo No, espera No Sí, 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 ¿no? Es que... Buah Con los nombres tengo un problema yo Pero bueno Ya sabéis vosotros bien Ya os comenté ayer Pero es que con los nombres A veces tengo unos problemas que... No, pero... No lo he dicho en plan malas Lo de que fuma Sino que... Que... Siempre le veo currando ¿Sabes? Y está fumando ahí Está... Está fumando y... ¡Eh! Mucha gusanito cero Muchas gracias por el follow Y siempre le veo fumando Y sin más Por eso lo digo No de malas, ¿eh? Para nada de malas Sí, uno... Uno de barba, ¿no? O sea... Bueno, espera un momento Que tengo aquí Twitch abierto A ver, ¿dónde está Nimlot? Aquí está, mía Aquí está Nimlot Sí, este tío Sí, joder Si le sigo... Si le sigo muchísimo Lo que pasa que es que Ya sigo tanta gente de 3D Que es que ya no me da la cabeza Para... Para saber quién es quién O sea... Ahora mismo está utilizando... Eh... Ah, sí Sí, sí, es verdad Pero... Lo de Rizom V es... Tío, un icono súper parecido a esto, eh A un fall, tío Es que no conozco Rizom, eh O sea... Te envío desde aquí Saludos Saludos al otro directo Como que me está viendo Ay, Dios Ay, Dios Eh... Tantos días indirectos De una pista por lo menos Sí Eh... Joder, es que... Me da rabia, eh Me da mucha rabia Eh... Pero... A ver, una pista Joder Joder, es que... ¿Cómo decir una pista sin decir Lo que es? O sea, es... Es que es muy complicado Muy complicado Es muy complicado Sí, ahora está con 3D más Sí, lo estoy viendo Lo he puesto aquí en directo Para echarle un vistazo de mientras Siempre me lo pongo ahí, eh O sea, de fondo Hay... Hay pocos en Twitch Que suelen hacer directos así En plan guapos De 3D Y este... Es hacer directos bastante guapos Pa-pa-pa-ra-pa-pam Mmm... Están directos... Ah, sí Te peta el seso Lo patrocina, creo Ah, puede ser Puede ser, sí, sí O sea... Puede conocerles o lo que sea O ver que tiene mucha gente Y le patrocina o lo que sea Hombre, mientras funcionen bien las cosas O sea, me refiero A mí me da mucha rabia Los patrocinios que Ni siquiera se lo creen Los que lo patrocinan ¿Sabes? Eso... Eso no me mola Y por ejemplo Te puedo decir eso Como las casas de apuestas De temas así, ¿no? O sea... Ya sé que parece raro Pero por ejemplo Alguien que está metido En las apuestas a tope Entiendo que Haga, por ejemplo Publicidad de apuestas Porque Él también lo vive, ¿no? Es como parte suya Lo ve bien, ¿no? Él porque él Él al final participa, ¿no? Pero alguien, por ejemplo Que lo hace solo por publicidad Sabiendo que es algo malo Me jode Y lo mismo me pasa con Da igual, ¿eh? Programas de 3D Me pasa con cualquier tema, ¿no? Que sabes que igual Un programa o lo que sea No es bueno O no lo No lo Recomendarías Y que hagas publicidad de ello, ¿no? Que bueno Cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Pero... Pero eso Eso sí que Me gusta menos Pero bueno Pa-pa-pa-ra-pa-pa Tiene un código de descuento Sí, lo usa por sponsor Ah O sea que Él Él Tiene un código de descuento Hacia él O que él Él da códigos de descuento Pero a veces se pasa una hora Mirando la pantalla Y fumando sin hacer nada Sí, ya Ya he visto a veces Y hacer eso Ay Pero bueno Ay Pero bueno Es que tampoco Muchas veces Como tampoco Estoy haciendo 100% caso A lo que veo Simplemente Le tengo ahí de fondo Pues trabajando O lo que sea Muchas veces igual Se pasa una hora Sin hacer nada Y yo Como que lo estoy viendo ¿Sabes? O sea como no No estoy haciendo mucho caso Sino que estoy trabajando Pues eso Eso es como Yo que sé Por poneros un ejemplo Aquí que estamos hablando Ahora de Carlos Sobera Por ahí Es como si Si tomas drogas ¿No? Imagínate Que no estoy aconsejando Que toméis drogas Yo soy el menos consumidor De drogas Alcohol Y tabaco Que vais a ver Pero Básicamente Porque vamos Ni me he acercado a ellos Nunca Lo odio Con toda mi alma Pero Un momentito Que me están llamando Un momentito Vale Vale, vale Nada Sin más Sin más Ya suponía Ya suponía que no era nada Sin más Me estaban llamando Ya le he dicho Que estoy en directo Y ya está Pues eso Que un consumidor de droga Él se piensa que es Es la leche Entonces Que lo venda Me parece normal Porque él en su cabeza Piensa que es la leche Aunque luego sea malo Y todas esas cosas Pero Por ejemplo Que te coja un médico Que sabe perfectamente Que es Lo malo que es eso Y te lo venda Pues me parece Bueno Que aquí Habría Una discusión Por ejemplo Con Con Tema de Los fármacos Que son Si drogas Porque fliparíais Pero fliparíais Algunos fármacos Lo que son O sea Y os lo dice Un ignorante Que esto Que le han Que le han abierto Un poco los ojos Que tampoco tomo Fármacos Por si Algunos se lo preguntan Pero Fliparíais Algunos fármacos Lo que son Madre mía Pero es que Bueno Conozco gente Bueno Mi pareja Que es farmacéutica Vale En hospitales Y tal Y pues Entiende este tema Y Evidentemente Entonces Muchas veces Cuando me dice Oye A este crío Se le ha dado tal Porque Porque tiene Como se llama El Cuando Se desconcentra rápido Cuando Déficit de atención Pues Para eso No sabéis O sea Es que Bueno No quiero decirlo aquí Porque Porque no Porque yo que sé Igual me trae A un problema Pero Pero vamos Si sois padres Por favor No deis a vuestros hijos Esos medicamentos Para el déficit de atención Y si sois los hijos Tampoco toméis Carlos Ovea contentísimo Que no Elisa Cierto es Yo lo flipo Cuando leí En los efectos secundarios Del ibuprofeno Muerte súbita Hostia Pues eso si Que no había leído Pero el ibuprofeno Está muy 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 Como Ya metido Como un medicamento Como Como si te tomases Como un trozo De jamoncito Sabes Es Es que es muy peligroso O sea Me refiero que A ver Si te tomas uno Una vez Pues no pasa nada Pero es que Decirme quién No ha sentido Que Bueno en su familia O por lo menos En su cabeza también Que ciertos medicamentos Como ibuprofeno Son como pastillas De eso De que te tragas Y venga Para adentro Y para adentro Y para adentro Es que realmente Tenemos esa mentalidad Porque lo vemos como Una cosa inofensiva O sea Esas pastillas Que muchas veces A ver Yo por ejemplo El otro día Hace una semana así Tenía un dolor de cabeza Pero me quería suicidar Y Y me tomé un paracetamol Porque es que no podía más Y llevo sin tomar paracetamol Pues igual Pero meses Y meses Y meses Y no años Sin tomar Pero el otro día Es que no podía aguantar más O sea No podía Me iba a explotar la cabeza Y Y me lo tomé Pero vamos Porque Por eso Porque Me dolía muchísimo ¿No? Pero Pero de normal Trato de que si me duele un poco Pues bueno Pues me duele Me aguanto Y ya está ¿No? Que es un poco lo que Yo creo que deberíamos hacer todos Pero es que hoy en día es como Bueno hoy en día y antes supongo ¿No? Que es venga Enseguida Te duele algo ¡Pah! Medicamento ¿No? Y ostras Yo creo que la gente No es consciente De 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 lo que se está tomando ¿No? O sea Que por otra parte es normal Porque la gente no tiene por qué saber Que se está tomando Le recomiendo a un profesional ¿No? Pero es que Pero es que se recomienda Tan 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 fácilmente De las cosas Que no sé Me alucina a veces Yo creo que soy inmune Al yalibuprofeno Yo Ostras Yo antes De pequeño Era súper adicto Tío A las aspirinas De fresa Tío Unas aspirinas Que eran como Para críos Así como muy pequeñitas Muy Muy Bueno Eran para críos O sea Las aspirinas Y me cago en la leche Tú me levantaba por las noches Solamente para comer aspirinas Tío Hostia Menos mal que no había mucho en casa No teníamos demasiado en casa Pero Joder Era Era un adicto a esas aspirinas Pero flipante O sea Bueno De lo que me acuerdo yo Eh Que también Lo que me acuerdo yo De pequeño Y el Datsy Naranja Ese Sí 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 Joder Sí Sí Claro Claro Es que Hay cosas Tío Y el jarabe Para todos Me ha creado una adicción Bueno Me creó Ahora ya lo tomo Pero Ostras Clamoxil me suena un montón Tío Es que antes tomaba yo un montón De esas mierdas Pero No porque Estuviesen mal No no Porque me gustaban directamente O sea Era porque me gustaban ¿Sabes? Y Y joder Es que Es que Es que Que maldito suicida Que estoy hecho Toseína Hombre Una nueva ¿Qué tal estás? Eh Toseína Eh No me No me suena Toseína Pero claro También O sea Muchas veces Ni veía la marca O sea Que igual tomaba Y Ni veía Ni miraba la marca ¿No? También sé que esas aspirinas Para crío Sean bastante más inofensivas Que las aspirinas normales Y corrientes También O sea Eran como Ostras Os voy a confesar Estoy aquí confesando Y un montón de cosas Antes había unos Eh Unas pastas de dientes Para críos Y eran también de fresa Y me Y me comía la pasta de dientes Estoy aquí Aquí confesando Mis Mis peores pecados Madre mía Ay Joder Era Era Bueno a ver Si era para críos Supongo que sería para Pues eso Por si algún crío Se lo traga O lo que sea Preparado para eso ¿No? Pero Pero Joder Es que cada vez Que me acuerdo Algunas cosas Eran mentos Ostras Mentos Desde que no como mentos Chaval Estaban buenísimos Estaban buenísimos Los mentos Amoxicilina Era un líquido Blanco Súper dulce No Buah Ni recuerdo O sea Es que no sé Ni lo que es Ya os digo Eh Libuprofeno O sea Libuprofeno Las aspirinas Me acuerdo Porque se llaman aspirinas Pero Pero vamos O sea Si no Ni me acordaría De que De que eran Eso La segunda merienda Si si Básicamente Pero Me tenéis que ver Yo me acuerdo A ver Tampoco me acuerdo De mucho Que igual Estoy Lo recuerdo Más exagerado De lo que era Pero Yo me acuerdo De despertarme Por la noche A escondidas De mis padres A comer Esto A comer Pasta de dientes Y aspirinas Para críos No No El colgate No Era Era una Pasta de dientes Así como Una raya blanca Y una raya Así como Era de fresa Sabor fresa Esa Esa pasta de dientes Estaba preparada Para críos como yo Que se lo zampaban O sea Estoy seguro Y no Pero el colgate No hombre Que sabe fatal El colgate Lo malo De la pasta De los críos De dientes Es que estaba rico Lo jodido era Que estaba rico Sabía a fresa ¿Sabes? Si sabía Era a mierda Te limpias los dientes Y tiras eso Vamos Lachando leches Pero es que Sabiendo a fresa Joder Es que Ostra Otra cosa Yo estoy aquí Recordando Algunas Algunas cosas Vosotros Como en mi escuela Antes en primaria Teníais ¿Cómo era? ¿Os enjuagabais la boca Ya en la escuela? Porque nosotros Cada día No sé cuándo era A una hora concreta O cada día O cada semana No sé cómo No me acuerdo Ahora me estoy acordando Nos Esto Nos Enjuagaban con 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 Enjuague bucal Y Me cago de leche Os juro que estaba rico Tío Fluor Eso Eso Sí Me cago de leche Fluor Un bote gigante De fluor Con una manilla Joder Tío Era rosa O rosa Naranja O No me acuerdo Tío Pero estaba rico De cojones Me acuerdo Me acuerdo Con un compañero De clase En primaria Los dos Con vaso de fluor Sabes Como si estuviésemos En el bar Con dos bebidas O lo que sea Tú Hablando sobre Las olimpiadas Que iban a ser Justo días después De que estábamos hablando Tío O sea Me acuerdo de esa situación No sé por qué Me acuerdo de esa situación Hablando de las olimpiadas Tío Sí Como color carne Sí Como un poco Naranja Un poco Sí Eso es rojizo Así Sí 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 Fluorico Fluoricos anónimos Hola Hola Soy Sergio Hola Sergio Ay Sí Jaé Sí No me hagan Ya sé que hay Color marrón Pero Normalmente Nosotros Vamos a decir Los blancos Cuando hablamos de color carne Hablamos de blancos Los negros Cuando digan Color carne Supongo que igual Hablarán de Color carne negra Supongo O sea Un poco de Es como cuando Cuando hablamos un poco Como en un grupo Que hay hombres y mujeres Cuando yo digo Nosotros Pero no es porque no haya chicas Sino que Yo hablo un poco En grupo Y también Refiriéndome al género Que soy yo A mí que una chica Me diga Nosotras Y yo esté dentro De ese grupo Es Bueno Ellos No Nosotras No tío No Mato a los nosotres Tío O sea Buah Es que Como odio eso Tío Las gallines Y las Madre mía O sea Joder macho Ay A nosotros nos hacían Lavarnos las manos Eh O dices en el comedor No Yo por ejemplo No me quedaba en el comedor Porque justo la casa Tenía muy cerca Del colegio Y no me solía quedar En el comedor Pero igual En el comedor Si que te hacían Pero yo nunca me quedaba En el comedor En ese sentido En ese sentido Nunca me he quedado En el comedor Pero es que ahora La gente Está que Si si No no Si si Tienes toda razón Y mira que yo Trato de tener Máximo cuidado Con eso Pero joder Si que Si que la gente Está Evidentemente O sea Cada uno habla A mi que un negro Me diga Oye Nosotros Y nosotros Se refiere A la raza negra A mi no me molesta Evidentemente Pues nosotros Se está refiriendo A su A su raza O lo entiendo así Como las mujeres Si decimos Nosotras Aunque haya grupos O sea Hombres en el grupo Y tal Entonces por eso Por eso aclaro Que no es nada De tema racial Ni mucho menos Vamos O sea Pa 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 Va Vale La E y la A Por La La E Y la X Son dolor Ah La A y la X Son dolor Si Si No me gusta nada Como mucho yo A veces utilizo La La roba La roba Un poco para Sobre todo Para mensajes Cuando voy a lanzar A un grupo En concreto Sabes La roba La utilizo Por no poner Todos y todas O lo que sea Entonces pones la roba Y venga Pero no es una cosa Que me guste demasiado No es una cosa Que me guste demasiado Pero bueno Tampoco Lo que no quiero Es que Nadie se sienta Ofendido Evidentemente Porque no lo hago Ni aposta Ni 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 nada O sea Vamos Lo que no O sea Lo que yo no puedo En mi mente Por lo menos Es cuando Por ejemplo Somos un grupo De chicos y chicas Y yo soy chico Y decir Nosotras Me resulta raro Me resulta muy raro Pero me resulta Totalmente normal Que una chica Diga Nosotras Cuando yo estoy ahí Es Sin más O sea Eso es Yo creo que Vamos Es lógico Y normal Porque tú Tú al ser hombre Pues Es como que te refieres A ti y al grupo En general Y las chicas Pues un poco lo mismo Y lo mismo Los blancos y negros Y cosas de esas Y otras razas Y tal Supongo que Es un poco lo mismo Digo yo No sé Me refiero que Esa es un poco Mi opinión No tiene que ser La de todos Ni mucho menos Lenguaje inclusivo Está muy bien En teoría Pero a nivel de gramática Muchas veces duele Pero Pero ya no es El lenguaje inclusivo Como tal O sea Yo creo que Se debería utilizar Sabes En algunos casos Pues El femenino En otros El masculino Y listo No tener que Mencionar Todas las veces A mi Ya os digo Me da igual Que todas las mujeres Del mundo Utilicen Por ser mujeres Ellas El lenguaje Femenino Digamos Y los O sea Los hombres Pues El masculino No pasa nada Por ser hombres Para mi Eso sería Un lenguaje inclusivo Por ejemplo Lo que me parece Un concepto erróneo Es Bueno No me voy a meter Aquí en jardines Porque ya sé Que me voy a meter En jardines Pero Pero lo que no me parece Es que Porque tengas que decirlo Tengas que mencionar A todo el mundo Sabes Eso no me No me parece Inclusivo Eso me parece Que Querer quedar bien Me parece eso A mi me da mucha gracia Porque He visto muchos vídeos Que Incluso esa gente Que defiende El lenguaje inclusivo Hay veces Que se les escapa El lenguaje Inclusivo Pero Pero siempre Se hacía un lado ¿No? Y Y eso me hace Mucha gracia Entonces Yo Joder Actuar con normalidad ¿Sabes? Es como Somos personas Actúa con normalidad No hagas cosas Que no harías En tu vida No sé Es que No sé Es No faltes al respeto A nadie Actúa normal Y Todos contentos Yo creo No sé Tampoco es Mucho más difícil No lo veo Mucho más difícil Lo que pasa Que hay gente Tonta Y gente Muy tonta Y luego Gente Muy muy tonta Sin más Por los dos lados Me refiero No por un lado En concreto Ni mucho menos Ya decía yo ¿Qué es esto? Le he puesto un pañal a Boo ¿O qué le he puesto aquí? Tenía la otra Tenía la otra parte Oculta Madre mía Vale, vale Ok Vamos a ir Arreglando esto Vamos a hacer el Boo Un poco más rápido ¿Vale? O sea No lo voy a hacer Como si hiciera Un trabajo mío Porque es que Normalmente Mis trabajos Suelen estar Con referencias Suelen estar Con tal Entonces Para que no sea Demasiado largo Vamos a hacer Un poco Resumido ¿Vale? El trabajo Al final Todos al oído Sí, lo mejor Las personas Nosotras Sí, eso sí Eso sí, claro No, no Pero No, pero Da igual O sea, no estoy criticando El tema en sí Si alguien piensa Me refiero que A mí Mientras sea con respeto A mí La opinión de cada uno Guay O sea Que si alguien piensa aquí Yo que sé En el chat Que Deberíamos hablar todos Con lenguaje inclusivo Guay O sea Que es que no tengo Nada en contra de eso Que tenga yo una opinión Además es que yo creo que Es lo que falta hoy en día ¿Sabes? Que Que alguien que tiene otra opinión Se le respete Y que Y que sea guay ¿Sabes? Porque es que yo Os juro Pero os juro No sé vosotros Pero yo Últimamente Ha habido muchísimos tweets O muchos comentarios En foros O muchas cosas Que he dejado de hacer Simplemente por decir Es que no me apetece Que igual alguno Se enfade Y me venga aquí con rollos ¿Sabes? Y dejar de escribir Dejar de dar mi opinión Simplemente por pereza Ya por Por ese Por esa Es que no me apetece Discutir con gente ¿Sabes? Porque sé que la gente Va de malas ¿No? Entonces yo creo que Hace falta eso Que haya libertad De expresarse Y digas Tío Mira mi opinión es eso Pues joder cojonudo Tío Mola ¿Sabes? Igual no estoy de acuerdo contigo Pero mola Eso me encanta Tío Si, si Por eso Bueno Por lo que sea Tú Ginja O cualquiera de aquí De verdad Pues bueno Quitando faltas de respeto Evidentemente No me vengáis ahora Insultando a la gente O cosas de esas ¿Sabes? Pero me refiero que Por todo demás Cualquier cosa Tío Que queráis decir No me Vamos O sea Sí, sí A mí A mí me mola mucho Tío Me mola mucho De hecho A mí no me mola Nada Gente que Que eso Que no No deja hablar A los demás O sea Da igual Que opinión tengas Por muy contrario Que sea tu opinión Pero Eso El hablar ¿Sabes? Si es lo mejor Que tenemos ¿Sabes? Discutir de cosas Que no estamos de acuerdo Yo Ey Muchísimas Muchísimas gracias Joder Muchas gracias Tío Joder Ya Mañana te daré Las gracias En persona Bueno en persona En persona online No pues eso Joder Que mola mucho Tío Cuando discuto Yo con amigos Joder Yo Tengo colegas Con los que No estoy de acuerdo En cosas Y me mola Un montón Discutirlas Y al final No No llegamos A convencernos Ni uno o los dos Pero Pero eso Mola discutirlas Pero discutir No de gritar Discutir Lo que es La discusión En sí No Es que En España Discutir es No sé Pegarse Mazazos Y cosas Es Pegarse Mazazos Y cosas Esas Entonces Está guay Está guay Tío Está guay Mola Con medio Culo fuera Hombre ¿Qué dices Piddy? Ah Joder Que me ha saludado Arriba Vale vale ¿Qué tal estás Tío? Joder Es que claro Voy como saltando Luego voy leyendo Para arriba Pero no te he visto Entrar ¿Qué tal estás Tío? Y muchas gracias Ya Mañana hablamos Y te doy las gracias Ahí Ay El speedy Tranquilo Si Cada quien que hable Como Si eso es Eso sí Se entienda Si eso es O sea Simplemente Con no faltar El respeto Es súper sencillo Y yo también Estoy contento De eso De la comunidad Que hemos creado Que Más o menos Todos Quitando algún Toclodita Que otro Pero Todos Tíos Se han respetado Entre ellos Os habéis respetado No ha habido Malos rollos No ha habido Insultos No ha habido Entonces Joder Eso es La leche Es brutal ¿Sabes? A mí por lo menos Me parece En tiempos Como los que se están Viviendo hoy En día Con las redes Y con Como está la gente Me da un gusto Terrible Tío O sea De verdad Es como Uff Que gusto Ver gente así Un poco madura Lo que te comenté Del curso de anatomía Que no avisaba Si Si Os he mandado Un mensaje Por el curso De anatomía No se si os ha llegado A todos Debería llegar Un aviso Lo que pasa Que no se Por donde llega El aviso Si dentro del curso Os llega el correo Pero he mandado Un aviso He publicado Dos videos más Del curso de anatomía Extras Y he mandado Un aviso No se si Si os ha funcionado Eso si que no se Pero mandar He mandado Muchas gracias Por avisar Muchísimas gracias Que es que Pensaba que avisaría O algo Pero Pero vamos Ha pasado un poco De mi La plataforma Quiero emotes De canal Joder Tengo que ponerlos Si 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 Voy a hacer emotes Me cago la leche Como hay dios Que voy a hacer emotes En verano Me voy a poner a hacer Esas cosas De Eso Lo voy a hacer En directo Voy a dibujar Unos emotes Y voy a hacerlos En directo Es que además Me mola Quiero hacerlo Y también Quiero hacer Dibujar En esto En Los grados De 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 suscripción Sabes como son De Uno o tres meses Y todas esas movidas Quiero hacerlo Tío Así En plan En plan Chulo Eso Eso mola mucho Es una tontería Pero bueno Es Mola mucho Tío ¿A que si? Hay gente que se cree Discutir Sí Eso es Eso es No Eso es O sea Es lo más O sea Debatir Es lo más Enriquecedor Que puede haber Yo creo Vamos Discutir Discutir Pero yo creo Que discutir Mira Espera Vamos a salir En la RAE ¿Cómo se define discutir? Porque es que yo discutir Lo entiendo Discutir RAE A ver Vamos a ver Eh Dicho de dos O más personas Examinar Atenta y particularmente Una materia Examinar Atenta y particularmente Una materia O sea que es Eh Vamos Sí O sea Hablar sobre una materia En concreto O Contender y alegar Razones contra El parecer de alguien Que es Debatir O sea Realmente discutir En la connotación Que tenemos nosotros De discutir Es Eh Eh Como decir por aquí Darse de hostias Eso es discutir Para Bueno para España No sé si igual en Latinoamérica También significa lo mismo Pero en España por lo menos Discutir Esperarse de leche Y realmente discutir Eh Es eso O sea Eh Debatir Yo creo que son sinónimos O sea yo Eh Debatir Es exponer Y defender tus opiniones Pero es que discutir También es eso O sea Es exponer Y defender tus opiniones Eh Según la ra A ver Es eso Eh Alegar razones Contra el parecer De alguien O sea Dar razones O sea Discutir Es argumentar Eh En contra Bueno De la opinión De alguien ¿No? Y Eh Debatir Debatir Sería Más o menos Yo creo que lo mismo ¿No? Mira Discutir un tema Con opiniones diferentes O sea Sería Más o menos Lo mismo Luchar O combatir Ah Se debate entre la vida y la muerte Vale, vale En ese En ese contexto sí Vale, vale Ya decía yo Ahora debatir va a ser Pegarse de leche Yo digo Joder Vaya idea que tengo yo No, no Pero eso Yo creo que son sinónimos Eh Quitando ese Ese contexto de Se debate entre la vida y la muerte Pero Por lo demás Son Son sinónimos Yo creo Pero eso Se le Yo muchas veces Digo O sea Me doy cuenta Cuando digo Estoy con un amigo Y le digo Joder Hemos discutido Sobre no sé qué Y si lo digo así En público Digo Me habrán entendido Que me he estado Pegando de leche Yo con él Así O me habrán entendido Que he estado hablando Con él ¿Sabes? Debatiendo con él Muchas veces me pregunto Cuando digo Discutir Porque yo discutir Lo tengo como eso Como debatir No tengo como Otra cosa Pero es que a veces Me asusta decir Ostras Es que a ver si me han entendido Que yo me he estado pegando De leches con este Y vamos Nada más lejos de la realidad De hecho yo Cuando empiezo a pegarme De leches con alguien Da igual En internet O lo que sea Me largo O sea Me largo en el sentido De que no me interesa En absoluto Lo que me tenga que decir En ese sentido O sea Creo que debatir es más Confrontamiento Sí Ahí igual Sí 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 Te entiendo Eso me Ahí te doy la razón Sí Que es al revés Que discutir Pero no No es así En eso sí Debatir Yo creo que es directamente Debatir Es ya Como una pelea Una pelea en el sentido dialéctico Pero una pelea De uno contra otro Y discutir Igual es que Alguien está diciendo algo Por decir algo Y tú le discutes eso ¿No? Yo sí Igual En ese sentido Debatir es más pelea Sí Ok Vamos a ver esto Vale Esto lo voy a hacer Nuevo esta parte Que no me convence Demasiado esta parte Eh Sergio Usó cuerda unida Hostia Esa es Esa es muy buena Tío Para acabar una discusión De internet Madre mía Esa es buenísima Tío Esa es buenísima Tío Te juro Te juro que La siguiente vez Que alguien Me empieza a discutir En plan Bronca Algo Te juro que Que le pongo eso Tío He usado cuerda huida Tío Eh Los debates políticos Fuesen peleas A los street fighter Ya te digo Los debates políticos Son ¿Sabes? Esos típicos Eh Sketches de Como así De cani De Que te meto Que te meto ¿Sabes? Y que están como encarándose Los dos Y que al final No se mete nadie Con nadie ¿Sabes? Pues Es un poco Los debates políticos ¿No? Los del oeste Mola más El este Mola más El oeste Mola más Habéis visto esa peli Ay Es buenísima Tío El choni El choni Sí Pero es que Es eso Tío A mí me parece Es que me parece Totalmente ridículo Las discusiones Políticas De este país Bueno De este país Y supongo que De todos los países Digo este país Porque no conozco Otros países ¿No? Las discusiones que hay Pero me parecen Totalmente ridículas O sea Ni argumentación Ni zascas Eh Buenos Porque dices Si hay un político Que haga unos buenos zascas Por lo menos dices Oh chaval Que zascas la ha metido ¿No? Pues que nada Tío Es que He visto discusiones Lamentables en España Políticas Pero lamentables Os digo Os digo Si Que hay discusiones ¿Vale? Políticas Que han salido En televisión Debates Que me han hecho Eh Directamente cambiar De votación De partido Solamente con decidir Eso O sea Directamente decir Es que no voy a votar A este partido Con los argumentos Que está exponiendo O sea Es que Buah Argumentos Con los argumentos Que debería exponer O sea Ridículo O sea Totalmente ridículo Creo que el debate Se llama así Sus ideas Y tratan de defenderlas En cambio de discutir Pues eso También 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 Sí 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 Puede ser Puede ser Eh Ya te digo Eh La interpretación es Yo creo que tira más por ahí Por donde dices tú Yo creo que tira por ahí Las esto Las definiciones Aunque son muy similares Pero igual Sí que es Con esa diferencia Eh Vamos a ver Quieres sentirla en el peso Rivera estuvo a punto Se sacó ese trozo de piedra Ay Rivera ha dejado muchas perlas Tío Aunque yo Yo estoy sospechando Que Todo era una estrategia De marketing Tío Te os juro eh Hay Hay cosas de Rivera De las discusiones que tenía Que no 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 alcanzo a comprenderlas No A no ser que Que de alguna forma Ellos sepan que Se hable bien O mal de ti Que se hable Es Es lo Lo más Lógico ¿No? O sea Lo más lógico O lo mejor para ti Esa es la única razón Por la que Pienso que Rivera Soltó algunas de las Que soltó En su día Que en algunas cosas Tenía razón eh Y que yo estaba En algunas cosas A su favor En otras muchas Tampoco estaba a su favor Pero en En los debates O sea Es que No sé No sé No lo sé De verdad que Alucino mucho Con algunos de sus debates ¿Escucháis eso? Que no te chivaste eh ¿Cómo te gustan estos temas? Eh A un tonto Sí Sí que me gusta Sí A mí A mí O sea A mí realmente Me fascina mucho El comportamiento De la gente De un huevo O sea El comportamiento En sí El por qué La gente O los partidos O me da igual Quién Se comporta De la forma Que se comporta Eso es lo que Más me fascina ¿No? Y por qué la sociedad Se comporta Como se comporta Y no sé Eso es lo que Más me gustaría Investigar ¿No? Pues eso A mí La psicología En sí Me fascina O sea Es La mente humana Es increíble ¿Cómo podemos ser Tan estúpidos? O sea Es increíble ¿No? No sé En Ribera En Ribera Era un mártir No Joder Pero no sé Pero Es que igual Nosotros Al final Los tontos Somos nosotros Porque Yo por ejemplo Yo pienso totalmente Que lo de Ribera Era una táctica De marketing No creo Que nadie Lo pueda hacer Eso a propósito Tan mal Por ejemplo El típico La lista La compra Que llevaba A los debates ¿Sabes? El típico Mira Esto es lo que Ha hecho tal Vale Una vez Lo puedes hacer ¿Vale? Una vez Y igual Haces un poco El ridículo O lo que sea Y guay ¿Vale? Pero ya cuando Haces dos Tres veces Eso es algo Premeditado Eso es algo Que está pensado ¿Sabes? Y no lo piensa él No penséis que Los discursos Los hace él Hay gente Que los hace Y gente Que sabe Cómo va a reaccionar La gente ¿No? O sea Es que son profesionales Entonces Ellos Tienen que saber Algo De la mente humana De alguna forma Que Eso está dando O sea Está siendo efectivo Eso ¿Sabes? De alguna forma No sé cómo Pero Le está llegando a la gente Entonces Eso es lo que más me fascina A mí los partidos políticos Me la sudan La verdad A mí lo que me fascina Es eso Cómo planean Sus debates Porque a veces Hacen unas tonterías Brutales Y digo ¿Pero esto Realmente funciona? ¿O realmente es una tontería? ¿Sabes? Eso es lo que me Porque hay gente Porque hay gente muy profesional Por detrás Gente que Con sus carreras Con sus estudios Con su tal Que están ideando Esos plannings Y esos Esos discursos Y eso ¿Sabes? Eso Vamos Si pensáis que eso Lo idea Rivera Olvidaos de eso O sea Bueno Rivera Como Sánchez Como el otro Como el otro Eso Olvidaos O sea Eso lo están haciendo Desde atrás Pues sus Con palabras muy medidas Y eso Pues bueno En fin Las plencas ¿Las plencas? ¿Qué son las plencas? Es el primo El primo Madre mía Raúl Tío Raúl Madre mía Ya Tus chistes Están pasando De malos Ejemplo de Trump Es el fondo Está haciendo Un personaje El ejemplo Mira El ejemplo de Trump Tampoco no lo he seguido mucho Pero el ejemplo de Trump Si no recuerdo mal Trump no lleva papel Para sus Sus estos Sus speeches ¿No? Es que realmente Yo creo que Pramp 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 Chaval El Pramp Yo creo que Que Trump Realmente El tío Se lo cree Tanto Como lo que aparenta Claro que luego Igual Que ya te digo Que me puedo confundir Estas cosas son todo Como es Tirar Vamos Estoy inventando Lo que veo en la televisión Un poco Pero yo Me da el aspecto Por lo menos De que Él se cree Lo que es ¿Sabes? O sea Lo que se está viendo En televisión Es lo que es Pero claro Estoy yo Bajo mi punto de vista Esto no lo puedo asegurar Ni mucho menos Ni me hagáis Ni puñetero caso En este sentido Porque yo Como vosotros No conocemos A Trump Ni uno Yo creo Pero Pero eso O sea El tío Yo creo que es Lo que Lo que básicamente Dice ser O eso por lo menos Me da la sensación ¿No? Esa es la sensación Que me da Voy Yo creo que Rajoy Yo creo A ver eh Que también me lo invento Pero yo creo que Rajoy Tiene Tiene esto Tiene un problema A la hora de hablar Pero no Ya no Quitando bromas Pero Un problema En el sentido De que hay Como una especie De dislexia A la hora de hablar Y Y por la Por como habla Muchas veces Me da la sensación De que él tiene un poco Eso O sea Ese problemilla Me da la sensación Que igual El tío No se estudia nada Los esto Los 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 guiones Y hace un desastre Que también puede ser Pero me da la sensación Por el Por como falla a veces En el sentido que falla Que el tío Tiene un problema Como No se como se llama Pero como de dislexia Así como de A la hora de hablar Y claro Eso evidentemente No es A ver Es culpa suya Pero Joder Que si un tío Tiene dislexia Por ejemplo Que es normal Que se confunda Bueno Te haces los memes Y te haces la gracia Y tal Pero que es un problema Y yo creo que Se debería saber eso Oficialmente Oye Que se agarra Rajoy Y decir Oye Mira que tengo este problema Tío Que está guay los memes Me río yo con vosotros Pero Pero que sepáis Que es un problema real Sabes Y entonces Te haces los memes Pero sabes que es Un problema real Pero Por eso Yo en ciertos casos Pues entiendo Que yo también Me río mucho Con las frases de Rajoy Me río un huevo Pero Yo creo que hay Un problema detrás No creo que lo achaque A un problema suyo De estudiarse Los guiones Y movidas de esas Si no hay más Un problema Pues eso Suyo Con Con la Como decís Por aquí Con la cohesión En sí Bueno Esto va Poco a poco Esto A ver Vamos a ver Cómo va cambiando Esto Vamos a ver Yo creo que ha cambiado Bastante Fuera Coñas A ver Vamos a ver Espera ¿Qué pasa aquí? Si esto es el mismo No juegas que he borrado Joder He borrado el pantalón de antes Madre mía Sergio He borrado el de antes Vale A ver Sí Sí Me gusta más Y por atrás Sí 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 Mucho mejor ¿Eh? Habéis visto El cambio Que parece que estamos Haciendo poquita cosa Pero fijaros Cómo Va Joder Mucho mejor Mucho mejor Ya vamos Vamos enfilando un poco Este tema ¿Eh? Me gusta Me gusta Vale Pues seguimos un poquito Guardamos esto Y seguimos Ay Dios Estoy sudando Tío Me cago en la leche Hace un calor aquí Uff Vale Vamos con esta parte De aquí Que también No me gusta demasiado Vamos haciendo poco a poco Vale Y esto de abajo Tampoco me Me convence demasiado Vale Vale Bueno Ya poco a poco Vamos enfilando Esto Ya se está viendo De otra forma Esto Bien Me vais a permitir Apagar esto Un momento Que es el foco Ya sé que se me ve peor Pero es que Joder Es que estoy Uff Uff Eh Que estuvimos hablando Por Twitter De lo ocurrido Es para De lo ocurrido En que Se me ha ido Aquí Aquí me he perdido Un poco ¿Es todo sin referencia? Si Si O sea Por eso digo que Eh No voy a intentar Conseguir el El trabajo máximo En si Porque Yo uso mucha referencia Para hacer Los trabajos Y esto estoy totalmente Sin referencia Ni nada Entonces Eh Que haremos un poco El personaje en si Como bueno Terminaremos bien Haremos tal Pero Pero que tampoco Me voy a volver loco Porque Normalmente me paso Mucho tiempo Analizando referencias Analizando tal Eh Y claro Aquí pues Para que no sea aburrido Esto pues No haremos así ¿Vale? Entonces Por eso digo que Lo trataremos un poco Diferente Aquí Por fin encontré Un streamer De ZBrush En español Seguía Habido trazos Pero streameraba muy poco Eres activo en Twitch Hombre Raúl Eh Bueno Eh He empezado hace muy poco Hace muy poco Y iré siendo más activo Según pasen estos dos meses Que me quedan de De curso De inglés ¿Vale? Entonces Iré siendo cada vez más activo Y este verano Empezamos con una cosa guapísima Que ya os contaré Que me gustaría hacer Si todo va bien Me gustaría hacer Y yo creo que os molará Los que sigáis Eh ZBrush y tal ¿Vale? Entonces Aunque tengo que investigar Una cosita antes de De nada Porque yo me estoy haciendo Ilusiones Pero Porque creo que se puede hacer Pero Eh Voy a investigarlo antes de De esto ¿Eh? Porque a ver si no se puede hacer Y Y Y yo estoy aquí Todo feliz O sea Puede ser también Lee el mensaje de más arriba Eh Ah Vale 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 Sí 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 Vale Vale Lo de Trump ¿No? Dices Vale 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 Y Hablando de Trump ¿Qué ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que va a salir A las nuevas elecciones De Estados Unidos? Aunque ya sé que Muchas de las personas Aquí como yo No seguís nada Estados Unidos Porque no es vuestro país Evidentemente Pero ¿Creéis que saldrá otra vez este? O O ¿Cómo veis? Va a salir mal Esto no me gusta Fuera Ah, sí Yo creo que va a votar a un animal o algo Ey Muchas gracias Raúl De verdad Muchas gracias por el Por la suscripción Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Se agradece Y ya os digo eh Os contaré en breve Eh Supongo que este mes haremos Los directos así Con el Boo Terminaremos el Boo ¿Vale? Así La figura de Boo Y Y esto Terminaremos el Boo Y os contaré Todo lo que quiero contar Espera Mira De hecho Dejarme un momento Solamente Porque es que estoy ilusionado Y como no se puede hacer Bueno También tengo otra forma De hacerlo Mira Hay otra forma Pero seguro que se puede Tengo otra forma A ver un momentito Buah Ya está Se puede Se puede Joder Cojonudo Que bueno Pues genial Genial Se puede Se puede Se puede Lo que tenía pensado Se puede hacer Así que Eso Preparados Porque Yo creo que Habrá cosas guapas Habrá cosas Bastante Bastante guapas Y ya digo eh Vamos a hacer un montonazo De personajes Tengo pensado Al mes Hacer un par de Bustos Bustos Y De personajes Yo solo lo sé Muchas gracias por el follow Te está quedando muy guapo Muchas gracias tío Me alegro que te guste Está un poco todo de cabeza Pero bueno Ya digo eh Tengo que hacer Al bu Al bu Intermedio tío De esto Bu intermedio Pero realista Pero realista Tengo unas ganas De ese personaje Impresionantes El mensaje que empieza Por Sergio Por Sergio 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 ¿Me saltaba alguno yo? Sergio Sergio No veo ni un mensaje Que empieza por Sergio ¿Me lo puedes copiar y pegar? Simplemente por Por leerlo eh No sé No sé Ni quien se presenta Ah No yo tampoco Hola Ah ya te he salvado Yo solo lo sé No Yo solo sé Yo solo sé Vale Yo solo lo sé No Yo solo sé Un saludito Te he visto alguna vez en Youtube No sabía que estabas por aquí Si He empezado hace muy poquito Por aquí Por Twitch Soy totalmente novato Y luego resubo a Youtube Los vídeos Por si Si eso Vale Y los suscriptores También pueden ver al instante Aquí los vídeos en Twitch Vale Entonces por si Por si eso Por si os habéis suscrito A uno que se ha suscrito Pues que sepa que tiene aquí al instante Los vídeos Y luego pues dentro de un tiempo O sea no por No por esperar un tiempo eh Sino porque cada lunes Subo un directo En De Twitch en Youtube Entonces Los voy programando Y voy subiendo en En Youtube Los vídeos ¿Has pensado en poner los vídeos del curso Para descargar o algo? No puedo Por el tema de Exclusividad Por eso Por eso no puedo Estuve hablando Y Y no puedo en ese sentido Entonces Es un poco putada Pero si Si eso en el futuro Si que voy a Voy a esto eh Serán seguramente O No se Ya veré No se igual Hacerlo con otra plataforma Estuve hablando también Con la plataforma de Con Odin No se si conocéis Entonces igual Lo hacemos ahí en su plataforma O lo que sea Ya se verá eh Pero bueno Además Odin Como no No tiene Exclusividad Pues está guay Porque bueno El que quiera Tiene su plataforma El que quiera Puede descargarlos O lo que sea Pues no se Ya se verá eh No se No se realmente Como lo haría eh Pero bueno Es que me gusta mucho Esta plataforma Por ejemplo Porque es que Puedo actualizar cosas Puedo subir Contención O sea Contención extra Pero es como que Dentro de la plataforma Se hace un curso Si son vídeos de descarga Es un poco más difícil De conseguir esa Esa comunidad ahí dentro Es muy muy difícil De conseguirlo Entonces eso es lo que menos Me gusta de la descarga Que a ver Para mi sería lo más fácil Realmente Subo el curso Y me olvido de la gente O sea eso sería Lo más fácil para mi Como supondréis Es más Más tedioso El contestar a la gente Ir actualizando Y tal no se que Pero realmente Yo creo que Como curso Es más Más completo Hacerlo Así Pero bueno Ya se verá Si es en el futuro No lo sé seguro Y Ya se verá un poquito Pero bueno No sabéis lo que me apetece Empezar con el Hellboy Tío Me dan ganas Empezar ya y todo Bustonajes 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 Ah Bustonajes Busto y personaje Eso es Bustonajes Empieza como busto Y acaba como personaje Me gusta ese concepto Me gusta ese concepto Se Me define bastante bien Me define bastante bien Siempre hago lo mismo Tío Es que siempre hago lo mismo No pero las siguientes Serán así eh Lo prometo Ante la constitución De De anatomía Lo prometo Ya lo he enviado A lo mejor no sale Era Ah Vale joder Pues no he leído No No sé si me he saltado O no Joder ¿Qué opinas del final Del escrito que ha hecho Naughty Dog En referencia a lo ocurrido A ver Yo creo que ese escrito Es un poco lo correcto Sabes O sea A ver Yo tampoco me comportaría De otra forma Yo creo que por dentro El escrito iba a ser Me cago en tus muertos El que ha filtrao esto Me voy a cagar en ti Y en todo Pero realmente dice A ver Tenemos que ser profesionales Y entonces pues Dicen Pues nada Ha sido una pena Lo que ha pasado Que es una build Temprana Eso lo dice para Para que la gente diga Ah Pero igual puede haber cambiado Y es diferente Y que no va a ser diferente Pero Igual ha cambiado Y es diferente Y tal A ver Es un marrón Es un marrón A mi me parece Por un lado Entiendo que el trabajador Este ofuscado Y si le ha pasado algo Muy grave dentro de la empresa Con los jefes O lo que sea Entiendo la rabieta esta De decir Pues te jodes Pero es que Lo que no entienden El tío ese Es que No solo ha jodido A los directivos de la empresa Es que ha jodido A los compañeros de la empresa Y ha jodido A los fans Que estaban esperando Estábamos esperando Este juego Que yo por suerte No me he comido Ni un spoiler Pero Pero eso Hay gente que dice Que el final Te explota la cabeza Hay gente que dice Que es una mierda de argumento Y se ha jodido a él mismo Por supuesto Por supuesto A no ser Que lo haya hecho De tal forma Que no saben quien es Que también puede ser Pero vamos Que se ha pegado Un tiro En el pie Clarísimo Si quieres joder A la empresa Por ejemplo Saca alguna mierda A la empresa Del crunch Y estas cosas Y eso Vas a joder A la empresa directamente De hecho Se van a beneficiar Tus compañeros Se van a beneficiar De ese jaleo Que puedes montar Pero no me saques No me saques esto O sea Es que esto Fastidas a todo el mundo Con esto O sea Me parece Me parece de verdad No sé No sé cómo describirlo Pero los compañeros Es que yo creo que nadie Nadie sabe lo que es Trabajar tantos años Tantos años Estamos hablando De cuándo salió El anterior De Last of Us Pues igual Los que empezaron En preproducción Empezaron después Del primer De Last of Us Los de preproducción Me refiero Igual llevará Años y años Esto en producción Y cuando estás Trabajando mucho En un juego así Bueno un juego O cualquier producto Lo que más Te tiene que dar ilusiones Que la gente Lo vea Lo disfrute Y tal Y esto Me parece joder Pero por lo sano 2013 salió En PS3 Creo Pues igual A ver Esto estoy especulando Pero igual Los de preproducción Ya empezaron a pensar ideas Ya entonces O sea Pues el director O gente que esté Trabajando en el guión Tal Entonces Igual se empezó La producción No La producción sería más tarde Después de Uncharted 4 Seguro Pero La preproducción Seguramente se empezó Entonces Y es una lástima Estás cabreado Con la empresa Pero puteada A tus compañeros Eso es Eso es Filtrando un script entero Es que han subido a YouTube Según leí El juego completo Y no solo el juego completo Bueno El final entero O sea Es que Ha subido el gameplay entero O sea Que eso por una parte Quiere decir Que el juego Ya está muy 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 hecho O sea Me refiero que ya está Terminado ¿No? Que está guay Que va a salir en junio Además Que se ha retrasado Ya sabéis Pero Pero joder Es que es una putada Es que es una Es una putada De verdad Eso me parece Lo más Lo más guarro Para hacer Que Buah Pero bueno No sé No sé tampoco El contexto Sobre Lo que estamos hablando ¿No? Imagínate Que Al tío Yo que sé No sé Pues Le Le Hacían Yo que sé También los compañeros Le trataban mal O lo que sea Y dice Venga Para joder a todos Entonces Entiendo un poco más ¿No? Porque al final Vas en contra de todos Pero si es en contra De la empresa en sí Lo ha hecho mal Pero Mal Mal O sea Mal De fatal Eh No sé No sé No sé No sé ¡Hostias! ¡Ay! He visto de repente a buen pañales, tío Ha sido... Ha sido impactante Yo tengo un miedo Me veo sabiéndome del juego Sí, ya, ya, yo también, ¿eh? Yo también tengo ese mismo miedo, ¿eh? Esperemos que no sea así, ¿eh? Esperemos que no sea así Yo, lo que más miedo tengo Os juro, ¿eh? Lo que más miedo tengo Y esto son especulaciones, ¿eh? Que no he escuchado en ningún sitio, ¿eh? Es que, eh... Joel acaba muerto En manos de Ellie, tío Te juro que Como acabe así Porque, claro, recordar Que en el segundo juego Ellie se va a enterar sí o sí De que Joel ha matado a todos esos médicos Por esto O sea, por... Por salvarle Y se va a mosquear la tía Se va a mosquear Y la tía tiene muy mala hostia Y como se mosquee fuerte Le acaba matando, ¿eh? Pero ya digo, ¿eh? Esto no es de las filtraciones, ¿eh? Esto es... Mío, propio Que espero que no ocurra Porque si ocurre eso Te juro que... Que vamos Mato a Ellie, chaval Desde el final Lo sabe y dejan De la base Porque ella lo odia Ya, eso... Sí Eso me da la sensación A mí también, sí Pero también... También es... No sé si se sabe seguro No, no O sea, eso... Eso todavía no se sabe seguro Ah, sí Ahí tenéis el... El cursillo Qué bien que funcionen, tío Los comandos Me hace hasta ilusión Que funcionen los comandos Vale No sé si se sabe Me suena que lo dijo Nail en el último episodio Ah ¿En serio? Ostras, igual no, eh Es que si sueltan spoiler de esos Es que yo estaba en duda a ver Cómo se enteraba, claro, si ya se sabe que desde el principio Están enfadados por eso Ya se me pierde una de mis De mis esto Incógnitas, igual Comentando el final Sí, pero en el final del primer juego Precisamente es eso lo que Se deja abierto, de que Eli no sabe Realmente Que sabía que era mentira Y que se sentía que había quitado su decisión ¿En serio? No, Nail ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? No me hagas eso, hombre Que lo guapo del juego Era que Eh Decir Se enterará No se enterará Sabrá No sabrá Cómo reaccionará No, que no pasa nada Jesús, tío Que no, no pasa nada Tampoco A ver Eh, que Eli está enfadada En el segundo juego Se ve con Joel Eh, supongo Que habría sido por eso Suponía Pero lo que no sabía que era Es El final del primer juego Ya sabía ella que Porque lo bonito del primer Del final Era que no Era un poco abierto ¿No? En el sentido de que Eh, sabrá lo que ha hecho Entenderá lo que ha hecho No entenderá lo que ha hecho Entonces es un poco Ese rollo Pero bueno Que no, no pasa nada Hombre No es No es un spoiler Ni mucho menos Así Gordo Ni Vamos O gordo Que no ha hecho a propósito Ni tampoco Ellos no contemplan Que sea spoiler Así que sí Eso Nada que disculparse Muy bien Bueno y que Vosotros estáis esculpiendo O que Que estáis haciendo Estáis aprovechando Un poco el tiempo Voy a hacer un concurso Tío Os juro eh Vamos a hacer Un challenge Eh Eh Queda aquí grabado En verano Hacemos un challenge Que se va a llamar Pañal challenge Vamos a poner Vamos a escoger personajes Y hacer Personajes en pañales Tío Me mola El concepto O sea Os juro eh Desde que le he hecho Albu Eh Me pareció leer Que se Eh Ah Pues estaría guay Entre el 1 Entre el 1 y el 2 Estaría muy guay Tío Estaría muy guay Trabajando la piel realista Joder Genial Genial Muy bien Está genial que estéis ahí Currando a tope Me alegro mucho Yo dentro de poco Me voy a poner con una piel realista A ver si Ya veis el trabajo pronto Un trabajo que Que os sonará Os sonará De algo A los que Me seguís desde hace Unos meses O más de Esos meses Yo estoy con curro Sí Bien 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 Jesús Tío Ahí te veo Currando muy bien Una jirafa en Z también A tope Tío Muy bien Esto me mola eh Que mientras estéis ahí En el directillo Tío Estéis currando Y aprovechéis el tiempo Y pasemos un buen rato Esculpiendo Eso mola mucho Llegaste a terminar El Marcus Fenix Que hiciste para los alumnos No Ese tengo pendiente Lo voy a hacer No sé si haré Hasta cintura Porque igual Para terminarlo un poco antes Además lo que más me mola Hacer del Marcus Es pues eso La cara Y Pelos Y Y luego el traje El traje me Me mola mucho Entonces Igual Igual dejaré sin hacer Por ahora La parte de abajo Pero bueno No sé Igual lo hago Pero bueno Que sé de qué va la cosa ¿Crees que sí? Jeje A ver A ver Os sonará Os sonará Tengo muchas ganas De enseñaros Buah Hay varias cosas Que tengo muchas ganas De enseñaros Pero bueno Empezamos con esa Jeje No sé Lo tos Es No sé Gracias. ¿Usa ratón o Wacom? Wacom, Wacom. Siempre... Wacom. Tableta, en general. No Wacom en concreto, sino una tableta. Y aquí andamos con Víctor Tron. Bien, bien, bien. Tío, va quedando muy bien, ¿eh? Va quedando muy bien, así que... Dale, dale, cañita, que te va a quedar muy, muy guapo. Y vamos a ver esto. Vamos a ver qué tal... Vamos avanzando aquí. Vamos a quitar un momentito esto. Vamos a ver cómo va el cambio. Sí, sí. Me convence bastante más, ¿eh? A ver. Sí, sí. Me gusta mucho más. Sí, señor. Me mola más. Eh... Aún y todo aquí está un poco fino. Vamos a... Ahí está. Muy bien. Eh... ¿Puede ser que sea una femina? No lo sé. Vamos a... Vamos a dejarlo ahí, porque si no, me vais a adivinar quién es y... ¿Quién ha petado Z? A ti, por lo que dices. Yo voy a guardar por si acaso acabo de guardar, porque si no... ¿Cómo va el demonio Raúl? Yo estoy terminando un Superman estilo Alex Ross para impresión 3D. ¡Qué bueno! Alex Ross es brutal. Ese tío es... 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 Dios por dos. O sea, ese es... la leche de ese tío. Es un artistazo ese. ¡Fua! Vamos a arreglar un poco las manos también. Que tenemos aquí muy pendiente de las manos. Vamos a arreglar un poco las manos. Lo sube por... Facebook se te... te está quedando muy guapo. Muy guapo. ¡Qué bueno! ¡Eh! Supongo que sea ese el icono de... de esto, ¿no? De... de Twitch de serie, ¿no? El tío ese, la cara esa. Dios, quiero poner todos los iconos y todo bien, tío. Ehm... El ratón para escupir es imperdonable ¿Puedes explicar un poquillo Lo que te comenté? Ah, sí, 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 joder Es verdad, es verdad En la roca yo Normalmente lo primero que hago es Hacer la forma de la roca, ¿vale? Le hago ahí unos cortes Bueno, como tengo aquí, ¿no? Unos cortes y tal Para darle la forma a la roca Lo que luego suelo hacer Es hacer varios tipos de roca Como, por ejemplo, puedes coger este mismo Cogemos, duplicamos esto, ¿sabes? Cogemos este cacho de aquí Vale, este, uno de los cachos Así Ahí Y ahora, pues borras lo demás Y haces dynamics A esto Y te quedas solamente con este Con este cacho de roca, ¿no? Haces esto durante, pues con varios cachos de roca ¿Ok? Con, yo que sé Bueno, cuantos más mejor Más variedad hay ¿Vale? Y tú Ahora vas Mezclando ¿Sabes? A diferentes alturas Vas mezclando Unos con otros Intenta que no estén igual a la par Sino que estén En otro lugar distinto Para que no se vea Igual ¿Vale? Entonces empiezas a mezclarlos, ¿no? Así Por ejemplo Giramos un poco Ahí ¿Vale? Cuando ya estás haciendo con un montón de rocas Esto que estamos haciendo ¿Vale? Te va a quedar como Unas rocas muy Muy escalonadas O sea, que habrá como muchas capas de De rocas Que es un poco el rollo de De este tipo de roca Claro, luego hay distintos tipos de rocas O sea, hay que mirar mucha referencia Pero Si te fijas Quedan como Todo escalonados A esto Le coges el trim dynamic O el hpolis O lo que sea Le das mucha intensidad ¿Vale? Con el hpolis también vale Aquí tengo el hpolis Entonces Le doy mucha intensidad Y empiezo a crear Distintos planos ¿Vale? En la roca Que queden interesantes Por ejemplo Este plano inferior Que queda así Bastante interesante Que queda bastante interesante ¿Vale? Y aquí hemos rescatado Por ejemplo Aquí hemos creado como Una separación de una roca Si te fijas ahí ¿Vale? Entonces Voy como haciendo Así como Distintas Distintos tipos de De roca ¿Vale? Y voy llenando todo Todo que es el suelo Con distintos tipos De roca Ahí Así por ejemplo Vale Y voy creando La roca De esta manera ¿No? Y lo mismo aquí ¿Eh? Como veis aquí El dynamics está un poco cutre Porque esto Iría con mucho más cuidado Iría separando Todas las rocas Haciendo ya individual Y tal Espera, espera ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué me está haciendo? Espera un momento ¿Por qué me está haciendo esto? Ahí No sé He activado sin querer El esto El Sculptris Entonces Vas marcando cada vez más La roca Las esquinas de la roca Muy importante Marcar las esquinas de la roca Para definirlo bien ¿Vale? Y Con el trim dinámico Con el Hpolis Ir con mucho Mucho Con mucha intensidad Ir pegando Planos En las rocas ¿Vale? Consiguiendo Perfiles que 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 molan ¿Vale? Y dando esta sensación Como ves Como de Aquí tenemos ¿Sabes? Como estas Estas rayas Como que La roca está como esculpida ¿Sabes? Ese rollo ¿Vale? Y una vez que tienes esto Yo ahora cargaría De internet Que sería básicamente Eh Que sería básicamente Coger Por ejemplo Hombre También puedes hacer Mira Puedes coger esto Eh Vamos a coger Un cacho de Digamos Este cacho de O este Este mismo Mira Este mismo cacho ¿No? De De roca Entonces Eh Nos hacemos un documento Y sacamos Un alfa de esto Por ejemplo De esto digo Como de cualquier Trozo de esto ¿Eh? Y con esto Vamos Esculpiendo la roca Mira Fijaos Por ejemplo Voy a sacar esto ¿Vale? Creo Que aquí hay un elemento Que no he probado nunca Pero Un momento Eh Hay uno que Es para hacer alfas Yo os enseñaré esto Mañana Pero creo que es este de aquí No 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 Espera 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 Voy a guardar Por si acaso Porque a ver Si le voy a cagar A ver Ahora Cojo esto Y hago el cuadrado aquí Así Por ejemplo Eso es Ahora tenemos La textura ahí Y ahora Te Nos cogemos esto de nuevo Vale Y tenemos Una textura creada O si no Coges de internet Que puedes coger también Y tenemos una textura Creada aquí Para Vamos a dar un poco Más de intensidad Espera Vamos a bajar un poco El focal shift A ver Vale Ahora sería ajustar El alfa Ahora hay que ajustar El alfa Por ejemplo El alfa Desde Modify Midvalue Y aquí hay que acertar Un poco El valor medio Hay que acertarlo Vale Hay que ir jugando con esto Hasta acertar Vale Para que las esquinas No se vean O se vean Lo menos posible Vale Bueno Hay que las esquinas Se vean lo menos posible ¿Sabes? Y ahora Con esto Tenemos como ¿Veis? Ese rollo de De piedra ¿Veis? Mira, mira Fijaros que Que rollo Podéis crear ¿Veis? ¿Veis un poco el rollo Que digo, no? O sea Es un poco la idea Que barajo ¿Vale? Eso sí Sacar alfas Lo mejor es sacarlos Cuando Cuando Tenéis una Un plano ¿Vale? O sea, me refiero Al sacar así A A A A Ote pronto Lo que ha pasado Es que las esquinas Cada esquina Está como En una altura Diferente Pero en cambio Si haces esto mismo Con un plano Las esquinas Siempre tendrán La misma altura ¿Vale? Entonces El alfa Se hará El borde El alfa Será mucho más Mucho más suave ¿Vale? Entonces Os recomiendo Hacer eso Buenas Matías ¿Qué tal estás? Justo estoy haciendo las manos Yo también Qué dolor de cabeza Sí Las manos Llevan Llevan curro Las manos Sí Pero bueno Luego quedan guapas Las manos No 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 Ahí va Vale Ok, como veis Vamos trabajando un poquito en En toda la mano, vale Con sus arrugas y todas sus historias Siempre también referencias Muy importante las referencias Gracias por ver el video Vale Siempre digo lo mismo Pero a ver si saco un rato pronto para seguir con el curso Tranqui, hombre Si hay curros, hay curros Lo principal es lo principal Siempre Vamos a ver Vamos a coger Todo esto Tenemos que bajarlo todo un poco más Pero por qué no Vale Ahora sí Ey Muchas gracias Roger 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 Mag Junior 19 97 123 Muchas gracias por la suscripción No me he olvidado del Tor Pero llevo trabajando todos los días desde febrero No pasa nada, hombre Que eso Como podéis vosotros Nunca Me refiero El trabajo es el trabajo Siempre Eso es lo principal Siempre ¿Volverá algún día al canal los retos? Yo me divertí Sí, 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 sí Tengo pensado Ya os digo Quiero terminar primero con el curso de inglés Porque me lleva muchas horas el curso Y vamos a prepararlo todo bien ¿Vale? Así que hasta que termine Lo que haremos es unos directivos así Como pues seguramente Pues uno o dos a la semana Tranquilamente Haciendo el BOO De hecho quiero terminar el BOO Vamos a terminarlo Y vamos a empezar Con tema de retos y otras cosas Que ya os contaré ¿Vale? Pero que van a estar guays Yo creo que os van a gustar ¿Vale? Y así también yo creo que Pues aprendéis un poquito También practicáis Que lo más importante Al final es practicar ¿Vale? Estas cositas Está guay verlas Bueno, no digo por mi canal Digo por cualquier canal Que está guay verlas Pero siempre practicar Es lo que nos va a dar El punto de esto ¿Vale? El punto de De mejorar Let me go Let me go Du-ududu-du-du-du-du-du-do Gracias. Vale, ya. La forma de la mano tiene un poco mejor forma, ¿eh? Ya tiene un poco mejor pinta esta parte de la mano. Está guay, está guay. Vamos a ver, joder. Al fin me toca ver a Sergio en vivo. Perdón que no había leído tu mensaje. No sé por qué. O sea, he saltado o no ha salido antes o lo que sea. Pues me alegro de verte por aquí, de verdad. Me alegro de verte por aquí. Y ya digo, ya os digo que a los que estéis suscritos ahora ya sé que no tenéis ninguna ventaja como ventaja de suscriptor, pero os tengo apuntados quién sois y en un par de meses yo creo que va a ser bastante guay la idea que voy a poner y os va a gustar a los que... A eso, a los que... Para agradeceros a los que estáis suscritos, ¿vale? He pensado en una cosita que yo creo que os va a gustar, ¿vale? Vale, y eso. Muy bien, muy bien. ¿Qué hora es? Joder, si se nos ha pasado. Es que aquí, es que esculpiendo es la mierda, tío. Es que se me pasa el tiempo. Se me pasa el tiempo esculpiendo y es que, joder, es de verdad, ¿eh? A veces me preocupa porque es que mentalmente siempre se me va el tiempo, pero cosa mala, tío. Vale. Muy bien. Pues creo que los pantalones ya van mucho mejor, los pantalones. Hemos arreglado también parte de la mano porque estaba muy estropeado la mano, ¿eh? Ahora ya por lo menos tiene una forma básica. Esta mano está un poco mejor, pero hay que retocarla también. Luego tenemos que hacerle más los músculos, marcarle todo un poquito más los músculos. Tenemos que hacer el cacharro este que teníamos aquí alrededor. Este que le hemos puesto aquí y la hélice que le hemos puesto por aquí. ¿Vale? Y tenemos que hacerle sobre todo esto que va a ganar mucho el viento... El viento así como tirando todo hacia atrás, ¿vale? Eso va a ganar mucho. Y la bola también. Hay que hacerla... La bola hay que hacerla... Bien, ¿eh? Entonces... Bueno, ya va poquito a poco, ¿vale? Pero todavía falta. Pero con apoyarme conformo. Me encanta tu trabajo. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. O sea, se agradece. No sabes cuánto el apoyo, de verdad, ¿eh? No sabéis cuánto se agradece el apoyo. Así que nada, pero hemos estado, no sé si... Un par de horitas o no sé si... No sé cuánto hemos estado, pero un par de horitas. Ya digo. Veremos cómo voy esta semana con el inglés, pero me gustaría, me gustaría hacer un directillo más esta semana siguiendo con el Buu. A ver si la siguiente vez terminamos con las manos, termino con el pantalón y con un poco de suerte a ver si adelantamos bastante lo que son las nubes estas que tira de aire, de barro o de polvo y a ver si adelantamos bastante ahí y así ya vamos encajando a la figura más o menos como va a quedar, ¿no? Entonces ya vamos adelantando y quitándonos cositas y nada, a ver si para eso, para cuando termine yo lo que es el curso de inglés a ver si tenemos el Buu terminado y también, lo que os digo, un día voy a probar, ¿vale? Incluso igual en el día siguiente vamos a hacer el robotito de Star Wars Fallen Order, ¿vale? Vamos a hacerlo en Blender y vamos a investigar Blender. Vamos a aprender entre todos Blender. Si veo que el siguiente día os gusta el tema de cómo vamos con Blender y tal, incluso me gustaría esculpir un personaje cartoon en Blender para ver la escultura en Blender, cómo funciona, porque tiene muy buena pinta también, no tan potente como ZBrush, no creo, pero tiene muy buena pinta también y entonces, pues eso, me gustaría probarlo, ¿no? Entonces, ¿esto dónde se quitaba? Ya sé que se quitaba en preferencias, pero, joder, siempre está ahí. Esto no es... Ya sé que se quitaba por aquí, ¿eh? Joder, Lightbox, espera. Joder, es que no recuerdo. ¿Alguien recuerda dónde se quita esa cosa? Espera, esto es... No, Marker, no Picker. No, esto no... Buah, ahora lo buscaré, pero bueno. Va, por ahí estará, supongo. Va, sin más, ahora lo buscaré. Pues nada, pues muchas, muchas gracias a todos que habéis estado por aquí, agradeceros muchísimo a los que os habéis suscrito también, ya sabéis, y a ver si cojo un poquito de tiempo, podemos... Podemos estar esta semana, preferencias, screensaver, a ver. ¡Wow! Muchas gracias, sí señor, muchas gracias. Sabía que estaba por ahí, pero no me acuerdo a dónde. Muchas gracias, sí señor, pues una cosa menos. Entonces nada, a ver si esta semana estamos otra vez, y la siguiente pues hacemos uno o dos por semana, y ya cuando terminemos todo, empezamos con retos, y toda... No, sí, seguro que es eso, ponía 60 segundos, que es al minuto donde saltaba, y yo creo que es eso, entonces, muchas gracias tío por decirmelo, es que no me acordaba, sabía que era por ahí, pero no me acordaba dónde exactamente, que vaya bien Sergio, espero que hasta pronto, sí, será pronto, de verdad, seguiremos con el Boo, y en cuanto terminemos Boo, ya veréis qué de personajes vamos a sacar para el portfolio aquí, todos, de verdad, vamos a hacer unos concursos, unos challenges, y el primero, bueno, no sé el primero, pero uno va a ser el pañal challenge, o sea, ese va a estar fijo, y eso, pues nada, vale, cuéctese, que estoy esperando a ver qué se viene, pues muy pronto, muy pronto, en cuanto termine con todo, veréis todas las novedades de golpe, vale, y espero que os guste, así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí, nos vemos en la siguiente, y eso, muchas gracias a los que habéis apoyado con la suscripción, de verdad, os agradezco, un mogollón, vale, así que nada, un saludito a todos, y adiós.